de las posibilidades de los pueblos cuando deciden luchar por su independencia y soberanía. La historia de la humanidad ha sido la historia de los dominados y de los dominadores, de los fuertes contra los débiles. Una pequeña élite, una minúscula, fracción de la humanidad desde épocas inmemoriales, se hizo con el control de lo político, lo económico y hasta lo cultural. Con ello se implantó una gobernanza que condenó a las grandes mayorías a la miseria, a la exclusión, al olvido. Esta dominación se ejerció efectivamente gracias a que lograron monopolizar el uso de la fuerza, crearon ejércitos profesionales, institucionalizados, que permitieron y posibilitaron ya no sólo la obtención del poder, sino su control, su mantenimiento y su perpetuación. No obstante, a contracorriente de lo que la historiografía moderna nos intenta decir, fue en estos últimos 200 años, en donde sobre todo nuestras naciones, los históricamente excluidos, los que sufrieron el genocidio y la barbarie de la conquista y del colonialismo, tanto en Latinoamérica y el Caribe como en Asia y África, la que han visto, los que hemos visto resumir, el nuevo sentimiento de compromiso popular de sus ejércitos. Hoy hemos querido referirnos a este proceso en el marco de la conmemoración del bicentenario del natalicio del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Recordando que fue el comandante eterno de nuestra revolución bolivariana, Hugo Chávez, quien rescató la imagen de Ezequiel Zamora y utilizó su pensamiento como raíz primigenia del proyecto bolivariano, siendo la característica de ambos la necesidad de rescatar el oprimido y elevar las condiciones humanas de nuestra población. Entonces, con esta conmemoración, con la conmemoración del bicentenario del natalicio del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, hemos dado inicio a la conmemoración de este febrero que, como bien decía la compañera, lo hemos denominado en nuestro país febrero de lucha. Justicia social y verdadera libertad era lo que nos solicitaban las tropas de Ezequiel Zamora, que el campesino tuviera su tierra para sembrar, que el indígena tuviera las mismas condiciones de dignidad. Fue Zamora, en definitiva, el que hoy homenajeamos en el bicentenario de su natalicio, quien respetó a lograr que volvieran los más elevados sentimientos de justicia, mucha popular, que se habían apagado luego de las luchas independentistas. Así lo resumió hoy nuestro presidente Nicolás Maduro, decía el presidente Maduro. Zamora luchó contra todos porque se fue a la batalla contra la oligarquía conservadora, pero también luchó en el campo del ejemplo moral contra aquellos que siendo liberales defendían su interés y no el de la grande mayoría. Por ello, no han perdonado su gloria en la tierra barinesa de Santa Inés, donde derrotó en batalla a los sectores conservadores, porque encarnaba la transformación postergada que tanto anhelaba el pueblo. Este ejército quedó sembrado en el ejército y en el pueblo venezolano, esa unión que caracterizó las luchas independentistas con Bolívar y las luchas reivindicativas de Zamora. Seguían latiendo en nuestra patria y por más que la oligarquía intentó y trató de apagar esa llama sagrada, esa llama sagrada, no lograron romper ese sentimiento popular que desde sus genes estuvo el ejército venezolano. Y fue ese mismo ejército y ese mismo pueblo el que a finales de la década de los 80 y principios de los 90, 1992 del siglo pasado, levantaron su rebeldía e insurgencia y dijeron no a la implantación de políticas neoliberales de Venezuela. Febrero representa por eso para nosotros, los venezolanos y las venezolanas, tiempo de lucha, de batalla, pero también de victoria. Febrero es la representación de la insumisión del pueblo. Febrero es la representación de la gallardía, de un pueblo que lucha por un futuroismo. Febrero representa en palabras de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, el espíritu de rebeldía y de vivir en cada uno de nosotros para seguir avanzando para nuestra carne. Fue en febrero cuando vino la primera revolución antinoliberal en la historia de la humanidad de ese presidente Chávez. Cuando el pueblo de Caracas y de otras ciudades de Venezuela salieron y dijeron no a la implantación de un paquete neoliberal, que entre otras medidas incluía aumento de gasolina, de servicios básicos, liberación de los precios del alimento, congelación de salario. Fue en febrero también cuando la juventud militar, fiel heredera de las luchas de Bolívar y Zamora, se alzó en rebeldía, el 4 de febrero, contra el estancamiento político, corrupto y antipopular. Hoy, cuando los ataques del antipatria y del imperialismo pretenden socavar el apoyo popular que mantiene la revolución bolivariana a través de una guerra económica y financiera sin precedentes, no tengo que decirle a un público como este lo que ha sido esa guerra, sin precedentes en la historia de nuestro país, hoy, cuando esos poderes pretenden hacer sucumbir las aspiraciones y el anhelo de nuestro pueblo de vivir que es soberano e independiente, de todo poder e interés en tranquilo. La bandera de febrero de entonces, en el revente, se hace más necesaria. Este año de 2017, año de contraofensiva revolucionaria, recitamos esa meridiosa estrofa del himno samurano que reza oligarcas temblan, viva la libertad. Y le damos y le decimos, como expresado de nuestro presidente, nuevamente el presidente Maduro, en el desfile militar, en conmemoración del bicentenario del nacimiento del general Ezequiel Zamora, decía el presidente Maduro, Ezequiel Zamora, hoy celebramos tu vida, y el legado de la entidad que dejaste para hacer la revolución popular por los siglos que vivas a morar, decía Nicolás. De otra parte, en el manifiesto de nuestras Fuerzas Armadas Nacionales y el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, nos decía, hoy somos tropas hidalgas, para que te retomo tu bandera, las mismas de Bolívar, para cristalizar ese hermoso sueño revolucionista, es fuerte y lo conmesurable amor patria. Quiero también hoy traer las palabras del comandante Chávez, que reflejan ese espíritu de rebeldía, ese espíritu que despierta cada febrero en nuestra Venezuela. Y estas palabras las dirigió nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, en la celebración del 19 aniversario del 4 de febrero. Y muestran el significado de estas luchas para nosotros, para nosotras, hombres y mujeres venezolanas, decía el presidente Chávez, y en esa oportunidad, cuando se cumplían 19 años. Hace 19 años, Venezuela era un país, Colombia, y mucho más, la patria moría. El 4 de febrero salvó a la patria, salvó la vida de la patria, y sembró la patria nueva que hoy estamos construyendo, en colectivo, y que seguiremos construyendo. La rebelión cívico-militar de 1992 estimuló a una avanzada popular, que con indignación sufría los departes de la crisis del sistema político capitalista, y que 6 años después, en 1998, en 1992 fue el 4 de febrero, en 1998, se moría con la victoria electoral del comandante Chávez, hecho por uno, a los 12 pasos, así, a la revolución bolivariana. El 4 de febrero, fue un acontecimiento legitimado, incluso antes de ocurrir, decía el presidente Chávez, así como un hecho histórico, de gran profundidad, que partió en dos, la historia de Venezuela, de hoy día, hace años, el comandante Chávez. Parte de esta historia, está reflejada en esta selección, que hemos traído para conmemorar esta jornada de febrero. Febrero, que como lo señalaba la compañera, muy bien, significa eso, significa lucha, significa soberanía, significa independencia, significa la incorporación del ejército, de las Fuerzas Armadas Bolivariana, la construcción de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Queremos hoy, entonces, traer, presenciar, escuchar, con la voz de los autores, lo que significó el 4 de febrero, para los venezolanos y para los venezolanos, a través de estos documentales, que hoy iniciamos en esta jornada, y queríamos agradecer enormemente a ustedes, que siempre están, a ustedes que siempre nos acompañan, a ustedes que la lucha, y el andar de la Revolución Bolivariana se ha convertido en una compañía permanente en las luchas del pueblo mexicano. Así que, para nosotros, nuestro reconocimiento permanente, y la invitación a esta jornada, que nos parece que es fundamental, en este momento, en la historia de nuestro país. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, señora embajadora. Nos, nos complace mucho escuchar sus palabras, y de alguna manera ver, este interés, de su representación, por compartir con la sociedad mexicana, las experiencias que ha tenido el pueblo venezolano. Me voy a atrever a hacer un señalamiento particular, de Rújula Metropolitana. Rújula Metropolitana tiene como fin, la formación ciudadana, que de alguna manera, se orienta a trabajar con nuestros amigos, nuestros vecinos, con la gente en común, para involucrarse en los asuntos públicos. Lo comento porque me parece que la experiencia venezolana, es una experiencia de toma de identidad, de ejercicio de la soberanía popular. Pero, lo que más me llama la atención, o me parece que es destacable, es su importancia en el momento actual. Es decir, Venezuela es una punta de lanza, de la lucha popular, por recuperar, por ejercer los derechos, por ejercer la soberanía, por consolidar sus libertades. Entonces, para nosotros constituye un ejemplo, una experiencia histórica, que contribuye a realizar, a meditar sobre el esfuerzo que venimos realizando nosotros. Por ello, para nosotros es tan importante, que se expongan las experiencias que ha tenido el pueblo venezolano, en la construcción de su identidad, de su soberanía, de sus formas de gobierno. Y, particularmente, bueno, en las experiencias históricas que ha tenido, a lo largo de los últimos 15 años. Entonces, le agradecemos mucho, que estén con nosotros, y que compartan esas experiencias, en esta reunión de amigos, de compañeros, y esperamos que, poder contar con algunas opiniones más particulares, sobre estos eventos. Muchas gracias. Gracias. Excelentísima embajadora de nuestra hermana república de Venezuela, estimados compañeros de la embajada venezolana, estimados compañeros todos, es motivo de profunda satisfacción, escuchar las palabras de la representación del pueblo venezolano. Como decía nuestro compañero, en estos momentos tan difíciles para nuestra patria grande, en donde el imperialismo, que está tocando prácticamente la antesala del fascismo, se ensañará contra todos los pueblos del mundo, pero particularmente, como ellos dicen, a su patio trasero. Pero felizmente, hay ejemplos, hay ejemplos de heroísmo, de patriotismo, de defensa de nuestros intereses colectivos, que siempre estarán presentes en la lucha, de quienes queremos una patria soberana y libre. Esos ejemplos, son particularmente en Venezuela, representados por el inolvidable comandante Hugo Chávez. En Cuba, indiscutiblemente por Fidel Castro. Y tenemos muchos héroes, muchos héroes que han sido ejemplo de patriotismo, de soberanía, de defensa de los intereses de los pueblos forzados. Y es por eso que felicito sinceramente a los compañeros de brújula metropolitana que contaron siempre con el apoyo del Partido Popular Socialista para dar a conocer y crear conciencia de la necesidad de fortalecer la unidad de las mejores fuerzas de nuestros pueblos para que sigan defendiendo nuestras queridas patrias. No me restaría más que reconocer en Venezuela a nuestros hermanos venezolanos que están en uno de los momentos también difíciles porque el imperialismo porque el imperialismo no se resigna a que haya patrias libres que sean dueños de su propio destino que sus pueblos sean propietarios de las riquezas enormes que tienen nuestros pueblos porque ellos quieren para ellos que la injusticia y las enormes riquezas que ya las tienen se sigan acrecentando las últimas estadísticas de una organización que hace estudios económicos nos dicen que 86 hombres los más ricos de la tierra tienen la riqueza que le corresponde a 3.500 millones de habitantes esa es la verdadera cara del imperialismo del capitalismo del neoliberalismo globalizado y que consideramos nosotros esto acrecentará el descontento de los pueblos y lucharán por su verdadera liberación como nos lo enseñó Simón Bolívar como nos lo enseñó Benito Juárez como nos enseñó Hugo Chávez como nos enseñó Emiliano Zapata y Francisco Villero porque un mundo mejor y un mundo justo es posible luchemos por ellos ¡Viva los dominores los dominores como el México ¡Viva el México! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Maduro! ¡Viva! 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 Bueno compañeros si les parece bien vamos a proceder a la proyección y vamos a hacer unos movimientos mientras los compañeros nos hacen favor de empezar a condicionar el espacio los compañeros del Centro Cultural Corporativo de este espacio les han preparado un pequeño grimpis para que hagamos el grimpis de inauguración antes de darle la entrada entonces vamos haciendo un pequeño grimpis mientras hacemos el inicio ¡Viva el presidente Maduro! ¡Viva! ¡Viva la unidad de los pueblos de América! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la salud! ¡Viva México! Después de ver este documental que resulta tan interesante tan impactante sobre los acontecimientos Creo que a todos nos queda un interés por, yo diría, debatir, por conocer un poco más acerca de cómo evolucionaron los detalles, las Fuerzas Armadas, la organización popular, la definición política en los momentos críticos, la toma de posturas de diferentes actores. Pero bueno, precisamente por ello es que se conformió este ciclo de Sinde para conocer más acerca de la evolución política de Venezuela. Y les quiero comentar que presentaremos todavía en dos sesiones más, dentro de 15 días y dentro de un mes, otras documentales precisamente sobre el desarrollo político que ha vivido la Nueva República de Venezuela en las últimas décadas, diría yo. Creo que es importante conocerlo, pienso que hay una serie de elementos que podemos recuperar y relacionarnos con la experiencia que estamos viviendo en México. Ya desde la sesión pasada hemos obtenido una serie de elementos que resultan muy útiles para nuestra reflexión en el momento actual. Bueno, por ahora nosotros deseamos, con el beneplácito de don Manuel Fernández, deseamos entregar un reconocimiento a nuestra embajadora, a nuestra querida amiga, la embajadora María Lourdes Olvandeja, embajadora de la República de Venezuela de Venezuela. Nos estamos en honor de venir a combatir en las experiencias que nos llevan y a acercarse cálidamente para esbozar lo que ha sido esta experiencia de la construcción de una sociedad, de una política, de un gobierno cercano a la gente que defiende los intereses populares obviamente frente al imperio. el señor embajador, por favor reciba un sencillo reconocimiento de parte de todos nosotros Buenas noches a todos también de parte de la juventud popular socialista este es su caso también cuando guste visitarnos en otro momento muchas gracias por estar con nosotros Buenas noches a todos también por parte del Partido Popular Socialista aquí tenemos un pequeño obsequio es un gran honor estar aquí con ustedes y enseñando toda esta experiencia de la revolución valvianiana y para toda América Latina esta gran experiencia muchas gracias son reflejo y expresión pues de la amistad y la solidaridad esos valores tan fundamentales en nuestra lucha en la construcción de estos proyectos ustedes vieron ahí este documental indudablemente que usted lo mismo lo señala si merece agregarle la discusión porque sin duda ahí está puesto está diseñado ese proyecto que es la revolución bolivariana esa la que el presidente Chávez le puso todo ahí está diseñado en su potencialidad en sus posibilidades pero también en sus dificultades y lo que ha costado bueno es parte de lo que hoy estamos viviendo en esta guerra que nos ha que ha llevado pues a nuestra población en general el país la vida del país este ha sido muy difícil estos años pero eso se ha acompañado de la lucha de la conciencia de la organización y yo creo que es algo importante analizar y conversar y discutir porque no se explica como un pueblo asediado como ha sido el pueblo bolivariano una revolución asediada una revolución en pie luchando ¿entiendes? yo creo que eso es importante y yo creo que ahí la dimensión de cómo el presidente Chávez y ese grupo de jóvenes considero este proceso pues explica que esto se trataba de una revolución realmente no se trataba de una sonada militar se trataba pues realmente de un proceso de transformación un proceso para producir la transformación profunda de la sociedad de las bases de los pilares de la sociedad y generar pues una sociedad justa una sociedad igual una sociedad con participación y donde donde todos o sea el futuro tiene que el futuro y las posibilidades de ese proceso tener que ver precisamente con lo que han sido los desarrollos de la revolución bolivariana así que bueno muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno aquí seguimos en este encuentro en este encuentro permanente hoy más que nunca ¿verdad? y que todo esto también es posible ¿no? es necesario esto que hoy estas expresiones de la unión yo creo que ese es el otro el otro gran la otra gran consecuencia o componente de este proceso revolucionario que el presidente se imaginó esto y lo concibió ese proceso lo concibió como un proceso que produjera la unión porque solo la unión puede hacer posible pues que la viabilidad de un proyecto tan ambicioso como la revolución bolivariana o cualquier proceso que busque esos objetivos ¿no? así que bueno muchas gracias un buen día un buen día un buen día